Radio Informativo Huamantla La radio hablada del pueblo mágico de Huamantla En la UTT aseguramos su formación académica Formamos líderes y profesionales que compiten de manera satisfactoria ante la actual demanda laboral Con personal docente calificado, un amplio plan de estudios, las mejores instalaciones y laboratorios que harán de ti un triunfador Nuestras instalaciones están ubicadas en carretera al Carmen Chalpatla Huayas sin número, en Huamantla, Tlaxcala Universidad Tecnológica de Tlaxcala, ciencia y técnica para el desarrollo Desde la ciudad de Huamantla, Tlaxcala, pueblo mágico, Radio Informativo Huamantla Somos grupo huamantla.org, impreso, internet, radio y televisión, la nueva era digital en medios Autotransportes Tlaxcala, Pisaco, Huamantla La mejor opción para viajar al destino que tú quieras Contamos con las más modernas unidades para que viajes cómodo y seguro Además te brindamos un servicio cálido y amable para que tu viaje sea confortable Si vas a viajar, piensa en tu seguridad, comodidad y en el mejor servicio que solo ATA te ofrece Autotransportes Tlaxcala, Pisaco, Huamantla En Restaurant Bar el convite disfruta de los mejores platillos con el auténtico sazón que nos caracteriza Y que al probar te encantará Come delicioso en el mejor lugar de Huamantla Con el menú del día y a la carta que tenemos para ti De lunes a viernes Sábados y domingos disfruta de los antojitos mexicanos a partir de las 8 de la mañana Nos encontramos ubicados en Boulevard Luis Donaldo Colosio, número 115 En Colonia Santa María, Yancu y Tlalpan Frente al Toro Llámanos al 247-472-6544 Restaurant Bar el convite Un festejo al paladar Cortes, choripán, vino y más El mejor sabor y una nueva experiencia para degustar En Gusto Uruguayo Abrimos viernes, sábados y domingos Nos encontramos en Juárez Norte, número 10 En Huamantla, Tlaxcala Servicio a domicilio al 47-202-39 Búscanos en las redes sociales como Gusto Uruguayo Necesitas dinero de una manera rápida, sencilla y confiable Emprenda Auto Fitmex somos tu mejor opción en soluciones de crédito Ahora al empeñar tu auto recibes el dinero que tú necesitas Porque Emprenda Auto Fitmex somos confiables y te ofrecemos refrendos ilimitados En tan solo 10 minutos te evaluamos y en 2 horas te damos el efectivo Solo necesitas traer tu credencial de lector y factura de tu coche En cualquiera de nuestras sucursales en Pueblo de Cuauhtémoc en Huamantla Y en Plaza Pisaco Aceptamos modelos 70s, 80s y hasta 2005 Te atendemos en horario corrido de 9 de la mañana a 5 de la tarde en Cuauhtémoc Y en Plaza Pisaco de 11 de la mañana a 7 de la noche Pide informes al 241-417-3843 Emprenda Auto Fitmex En Comercializador Aero te ofrecemos el mejor servicio para el cuidado de tu vehículo Desde refacciones hasta mantenimiento preventivo y correctivo Con las mejores marcas y precios de toda la región Además aprovecha nuestras ofertas que tenemos especialmente para ti Visítanos en Narciso Mendoza número 217 en Huamantla Tlaxcala Recuerda que te ofrecemos asesoría especializada para que tu automóvil siempre esté en perfectas condiciones Pide informes al 01247-472-1473 Comercializador Aero Todo lo que necesitas en refacciones para tu vehículo Ahora lo encontrarás en Mundo Refacciones Huamantla Los mejores precios del mercado, calidad y garantía que nos distinguen Nos encontramos ubicados en Juárez Norte número 326 Colonia Centro en Huamantla Tlaxcala Mundo Refacciones Huamantla Si quieres decorar interiores y exteriores con material de la más alta calidad y precio en el mercado Sejofra te ofrece perfiles para paneles de yeso y pastas texturizadas Panel Rey, Permabase, Tabla Roca, Placa y Renta de Andamios o Torres Visítanos en Calle Allende Norte número 607 en el centro de Huamantla Tlaxcala A un costado del Che Pide informes al 247472-0893 Sejofra, fabricantes de perfiles para panel de yeso y pastas texturizadas En taller de tareas tus peques están en buenas manos Con atención personalizada y profesional Visítanos en privada de Guerrero Norte número 419 Colonia Centro en Huamantla Tlaxcala Ofrecemos terapia de lenguaje Regularización a niños de todas las edades Además, atendemos problemas de conducta Niños con déficit de atención e hiperactivos Niños con autismo Enseñanza en áreas como matemáticas y en lectoescritura Pide informes al número 247-101-5936 Cirujano Dentista Manuel Neblina Ramos Certificado por el Colegio de Estomatología del Estado de Tlaxcala Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas Por la Asociación de Odontología Restauradora AC Consultorio Dental que te ofrece calidad, excelencia y honradez Visítanos en Roberto Covarrubia Sur, número 207 En Huamantla Tlaxcala Consultorio Dental del Cirujano Dentista Manuel Neblina Ramos Capam te invita a realizar tus pagos a tiempo Y pone a tu disposición los siguientes trámites Cambio de titular Baja temporal Constancia de servicios Apoyo para personas de la tercera edad y discapacitados Visítanos en Calzada del Pozo, número 121 Barrio de San Miguel, en Huamantla Tlaxcala Contáctanos al número 472-1938 Para reportar cualquier fuga O visita nuestro portal capam.org.mx Tortillería Grupo Esparragosa Elaboramos tortilla tradicional, agua, maíz y cal Prueba y deleítate con el buen sabor de la tortilla Haz tus pedidos al 012-47-47-217-69 Y encuéntranos en nuestras diferentes sucursales En el Mercado Municipal Local 20, en Zaragoza Poniente, número 108 Y en Fernando Montes de Oca, sin número, San Sebastián El buen sabor de la tortilla solo en Tortillería Grupo Esparragosa ¿Necesitas enviar un paquete? Esta feta es la solución Servicio de mensajería y paquetería Además, contamos con empaques, artículos de oficina y regalos Visítanos en Matamoros Poniente, número 108A Huamantla Tlaxcala Comunícate con nosotros al 247-47-265-49 Esta feta, servicio de mensajería y paquetería En Taller de Tareas, tus peques están en buenas manos Con atención personalizada y profesional Visítanos en Privada de Guerrero Norte, número 419 Colonia Centro, en Huamantla Tlaxcala Ofrecemos terapia de lenguaje Regularización a niños de todas las edades Además, atendemos problemas de conducta Niños con déficit de atención e hiperactivos Niños con autismo Enseñanza en áreas como matemáticas y en lectoescritura Pide informes al número 247-101-5936 Maquiagro, distribuidor autorizado de la marca Steel Contamos con maquinaria y accesorios para la agricultura Trabajos forestales, poda de árboles, construcción y jardinería Nos encontramos en Matamoros Oriente, número 201C En Huamantla Tlaxcala Contáctanos al teléfono 247-472-1901 Maquiagro En la UTT aseguramos tu formación académica Formamos líderes y profesionales que compiten de manera satisfactoria Ante la actual demanda laboral Con personal docente calificado Un amplio plan de estudios Las mejores instalaciones y laboratorios Que harán de ti un triunfador Nuestras instalaciones están ubicadas en carretera al Carmen Chalpatla En Huamantla Tlaxcala Universidad Tecnológica de Tlaxcala Ciencia y Técnica para el Desarrollo Toda una experiencia en arreglos florales para bodas, 15 años, eventos especiales y más Florerías Caridad Atención personal por Esteban Camarillo Muñoz Más de 20 años nos respaldan Porque somos los mejores Teléfonos 247-104-9809 y 247-119-05 Visítenos en nuestras diferentes sucursales Abasolo Oriente, número 113, en Huamantla Tlaxcala Avenida Chicoténcatl, número 397, en Santa María Texcalac, Tlaxcala Y en Aquiles Cerda, número 404, en Apisaco, Tlaxcala Ya lo sabes, Florerías Caridad, porque somos los mejores Materiales Coloniales de Huamantla Construyendo más que ideas Para remodelar, construir o decorar Para este proyecto tan especial Visítanos en Matamoros Oriente, número 314 Encuéntranos en Facebook como Materiales Coloniales Llámanos al 01247-472-1397 Promoción todos los días Solo di que lo viste en la televisión Y te llevas una sidra completamente gratis Materiales Coloniales de Huamantla En Avícola Arellanos tenemos el mejor sazón en pollos de toda la región Peso exacto, tamaño, sabor y color Viva una experiencia única sirviendo en tu mesa A través del mejor servicio, calidad y sabor tradicional Porque nuestra visión es ser el complejo avícola líder en Huamantla Reconocido por su alto nivel de competencia, rentabilidad e innovación En Avícola Arellanos mantenemos la misma calidad y frescura en nuestros productos Lo que nos hace ser los preferidos para los consumidores Nos encontramos ubicados en Morelos Oriente, número 22 Exterior del Mercado Municipal En Allende Norte, número 119 En Galeana Poniente, número 200 Y en Hidalgo Poniente, número 315B También contamos con la venta al mayoreo y al menudeo Llámanos al 472-6006 Avícola Arellanos Pollería y Rosticería Los mejores Sky Rocket Bar Sky Rocket Bar El mejor lugar para pasar un rato agradable ahora en Huamantla Sky Rocket Bar Con las mejores promociones, el mejor ambiente y música que estabas esperando Nos encontramos en el Zócalo de la ciudad de Huamantla, Tlaxcala Con estricta seguridad y un espacio agradable para que Sky Rocket sea tu lugar preferido Porque además somos el bar del restaurante Gusto Uruguayo Donde puedes degustar los mejores platillos en un ambiente completamente familiar El mejor lugar ahora en Huamantla Sky Rocket Bar Autotransportes Tlaxcala, Pisaco, Huamantla La mejor opción para viajar al destino que tú quieras Contamos con las más modernas unidades para que viajes cómodo y seguro Además te brindamos un servicio cálido y amable para que tu viaje sea confortable Si vas a viajar, piensa en tu seguridad, comodidad y en el mejor servicio que solo ATA te ofrece Autotransportes Tlaxcala, Pisaco, Huamantla En Comercializador Aero te ofrecemos el mejor servicio para el cuidado de tu vehículo Desde refacciones hasta mantenimiento preventivo y correctivo Con las mejores marcas y precios de toda la región Además aprovecha nuestras ofertas que tenemos especialmente para ti Visítanos en Narciso Mendoza número 217 en Huamantla, Tlaxcala Recuerda que te ofrecemos asesoría especializada para que tu automóvil siempre esté en perfectas condiciones Pide informes al 01-247-472-1473 Comercializador Aero Todo lo que necesitas en refacciones para tu vehículo Ahora lo encontrarás en Mundo Refacciones Huamantla Los mejores precios del mercado, calidad y garantía que nos distinguen Nos encontramos ubicados en Juárez Norte número 326 Colonia Centro en Huamantla, Tlaxcala Mundo Refacciones Huamantla En Restaurant Bar el convite disfruta de los mejores platillos Con el auténtico sazón que nos caracteriza y que al probar te encantará Come delicioso en el mejor lugar de Huamantla Con el menú del día y a la carta que tenemos para ti De lunes a viernes Sábados y domingos disfruta de los antojitos mexicanos a partir de las 8 de la mañana Nos encontramos ubicados en Boulevard Luis Donaldo Colosio número 115 En Colonia Santa María, Yancuitlalpan Frente al Toro Llámanos al 247-472-6544 Restaurant Bar el convite Un festejo al paladar Cirujano Dentista Manuel Neblina Ramos Certificado por el Colegio de Estomatología del Estado de Tlaxcala Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas Por la Asociación de Odontología Restauradora AC Consultorio Dental que te ofrece calidad, excelencia y honradez Visítanos en Roberto Covarrubia Sur, número 207 En Huamantla, Tlaxcala Consultorio Dental del Cirujano Dentista Manuel Neblina Ramos Necesitas dinero de una manera rápida, sencilla y confiable Emprenda Auto Fidmex somos tu mejor opción en soluciones de crédito Ahora al empeñar tu auto recibes el dinero que tú necesitas Porque Emprenda Auto Fidmex somos confiables y te ofrecemos refrendos ilimitados En tan solo 10 minutos te evaluamos y en 2 horas te damos el efectivo Solo necesitas traer tu credencial de lector y factura de tu coche En cualquiera de nuestras sucursales en Pueblo de Cuauhtémoc en Huamantla Y en Plaza Pisaco Aceptamos modelos setentas, ochentas y hasta dos mil cinco Te atendemos en horario corrido de nueve de la mañana a cinco de la tarde en Cuauhtémoc Y en Plaza Pisaco de once de la mañana a siete de la noche Pide informes al dos cuarenta y uno cuarenta y uno siete treinta y ocho cuarenta y tres Emprenda Auto Fidmex En la UTT aseguramos tu formación académica Formamos líderes y profesionales que compiten de manera satisfactoria ante la actual demanda laboral Con personal docente calificado, un amplio plan de estudios, las mejores instalaciones y laboratorios guiarán de ti un triunfador Nuestras instalaciones están ubicadas en carretera Alcármen Chalpatlahuaya sin número En Huamantla, Tlaxcala Universidad Tecnológica de Tlaxcala Ciencia y técnica para el desarrollo Si quieres decorar interiores y exteriores con material de la más alta calidad y precio en el mercado Sejofra te ofrece perfiles para paneles de yeso y pastas texturizadas Panel rey, permabase, tabla roca, placa y renta de andamios o torres Visítanos en calle Allende Norte número seiscientos siete en el centro de Huamantla, Tlaxcala A un costado del Che Pide informes al veinticuatro setenta y cuatro setenta y dos cero ocho noventa y tres Sejofra, fabricantes de perfiles para panel de yeso y pastas texturizadas Tortillería Grupo Esparragosa Elaboramos tortilla tradicional Agua, maíz y cal Prueba y deleítate con el buen sabor de la tortilla Haz tus pedidos al cero uno dos cuarenta y siete cuarenta y siete dos diecisiete sesenta y nueve Y encuéntranos en nuestras diferentes sucursales En el mercado municipal local veinte en Zaragoza Poniente número ciento ocho Y en Fernando Montes de Oca, sin número, San Sebastián El buen sabor de la tortilla solo en Tortillería Grupo Esparragosa En la UTT aseguramos tu formación académica Formamos líderes y profesionales que compiten de manera satisfactoria ante la actual demanda laboral Con personal docente calificado, un amplio plan de estudios, las mejores instalaciones y laboratorios guiarán de ti un triunfador Nuestras instalaciones están ubicadas en carretera al Carmen Chalpatla Huayas sin número En Huamantla, Tlaxcala Universidad Tecnológica de Tlaxcala Ciencia y Técnica para el Desarrollo Radio Informativo Huamantla La radio hablada del Pueblo Mágico de Huamantla Transmitiendo desde Juárez Norte doscientos quince interior trece En Huamantla, Tlaxcala, Pueblo Mágico A través de la frecuencia digital de huamantla.org Línea telefónica dos cuarenta y siete ciento treinta y siete veintiséis noventa y siete Y dos cuarenta y siete ciento nueve dieciocho sesenta y tres Una nueva alternativa en radio virtual Radio Informativo Huamantla La radio hablada del Pueblo Mágico de Huamantla Transmitiendo desde Juárez Norte doscientos quince interior trece En Huamantla, Tlaxcala, Pueblo Mágico A través de la frecuencia digital de huamantla.org Línea telefónica dos cuarenta y siete ciento treinta y siete veintiséis noventa y siete Y dos cuarenta y siete ciento nueve dieciocho sesenta y tres Una nueva alternativa en radio virtual Es tiempo de escuchar una nueva alternativa en radio A través de la frecuencia digital de huamantla.org